Lo que más me duele es que te he mentido y no quiero perderte Quiero ser sincero porque aunque te quiero tengo que dejarte Y es que hay algo mío que me espera en casa, no puedo fallarle Y hoy te digo adiós, es mejor para los tres, para qué engañarte Y es que yo estoy entre la espada y la pared, compréndelo mujer, ya no te puedo ver Ya no podemos encontrarnos y en secreto amarnos, es mejor dejarnos de una vez Es que yo estoy entre la espada y la pared, perdóname mujer, sé que nos va a doler Es que a Dios me está matando, porque yo te sigo amando Y es que yo estoy entre la espada y la pared, compréndelo mujer, ya no te puedo ver Ya no te puedo ver, ya no podemos encontrarnos y en secreto amarnos, es mejor dejarnos de una vez Es que yo estoy entre la espada y la pared, perdóname mujer, sé que nos va a doler Es que a Dios me está matando, porque yo te sigo amando, como el bien que te encontré Es que yo estoy entre la espada y la pared, vedamos la espada y la pared, perdóname social y siempre